Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi corazón Excelentísimo Nero Su Anteza sabe que yo ero hago mi vida por favor Pero ahora vengo a decirle que No puedo seguir con mi cargo de General del Ejército ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La base correcta no sea de arrogancia, sino de amor. ¿Pero qué te pasa, Arisio? Hablas como uno de esos cristianos que no son más que una plaga. No, no soy cristiano, pero...